Amigos de Noticel, muy buenas tardes a todos. En resumen, el tiempo del fin de semana va a estar bien agradable. Hay una corriente de viento bien fresca del este, noreste y noreste que va a estar en velocidad de 10 a 15 millas por hora, pero ya para el domingo la velocidad del viento estará bastante baja, de 5 a 10 millas por hora. Las olas y marejadas que estamos recibiendo actualmente y que han deteriorado las condiciones del mar vienen del noreste también en alturas de 5 a 7 pies y pueden alcanzar hasta los 9 pies. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Meteorología tiene una advertencia para el uso de lanchas y botes hasta mañana, como también un comunicado de corrientes marinas para las playas del noroeste, del norte y noreste. Por su seguridad, prefiera las playas del sur si se va a adentrar al agua, porque es ahí donde no está afectando la marejada del norte. De esta forma, pues las condiciones marítimas van a estar afectadas, pero por favor, si va también a ir a las playas, entonces espere al domingo cuando entonces las condiciones van a estar mucho mejor para bañistas o para navegantes. En el tiempo no van a haber mayores cambios, recibiremos algunas lluvias en horas de la mañana, livianas, ligeras en términos de acumulación en el área norte y este temprano, pero entonces en horas de la tarde, debido al calor del día y la interacción del viento con la cordillera central, observaremos aguaceros especialmente en las zonas del sur y suroeste e interior, como también en el área de Caguas y Calleis donde pueden surgir algunos aguaceros. Hasta aquí el tiempo de Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.